¡Suscríbete al canal! No, 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 loco, loco, con lo que me encanta me una bala fría, chico. La pegaste. Vámonos. ¿Qué pasa, qué pasa? Darío, que yo no le hemos almorzado juntas. Sorry, mamita, pero perro caliente mata pollo guisado. Así que me voy, chao, chao. Además, como usted eres, tú me dirás. Vámonos. Pero sin cebolla. Sin cebolla con mucho picante, como te gusta. Ah, sí. Déjame construir un pedazo de mi tierra, tu corazón. ¿De quién escribes tanto, si se puede saber? Mandándole un mensajito a alguien que se pueda comunicar con usted tan triste. Está con una hora después que regrese de esto. Doctor, ¿usted está saliendo de Caracas? Ah, ¿por qué yo no te dije? Este, el sitio a donde vamos está fuera de Caracas, ¿sí?